hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal esta vez estamos con el señor cristian hola de nuevo vamos a presentar su deck dragon maid y espero que les guste el vídeo y lo dejo conmigo compañero te olvides de like y sufríganse por favor por favor ahora en la anterior oportunidad les había mostrado un orcus porque de nuestro grupo soy el único que lo corre y ahora les muestro el otro deck también soy el único que lo corre en nuestro grupo el dragon maid no es competitivo tiene fuerza eso no lo voy a negar porque dragon maid por sí solo tiene fuerza si lo sabes usar saca jugadas muy muy locas de golpe tiene una capacidad de reciclaje muy alta como uno de nuestros compañeros pueda testar después de que intentó intentó ganarme con su thunder dragon y sin embargo mi reciclaje fue mayor al de él y hay que reciclar más que un ton de dragón pero bueno vamos a empezar lo principal de la baraja chamber indispensable busca las magias y cuando entra en fase de batalla su efecto a diferencia del resto que puede revivir que puede traer dragones que sean de nivel o de nivel 7 o mayor no trago mail un dragón con eso ya obviamente se abre las puertas a un montón de jugadas ya sea trayéndote cartas del dragón blanco de ojos azules aunque a quien se le ocurra hacer eso barajas del dragón link barajas de que otras que otras barajas dragón hay que son poderosos y están dragón negro de ojos rojos no 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 los arquetipos galaxy a galaxy todo básicamente todo lo que sea dragón esta baraja lo que te piden en este tipo de barajas de ventes el starry dragon y otra carta que no me acuerdo el nombre pero bueno no las tengo algún día capaz que las consiga pero realmente no me afectan mucho no como yo lo uso después segunda carta importante de la baraja kitchen efecto de tres cartas a la mano que sean monstruos dragón mail y vos tenés que descartar después otra carta dragón mail la razón de esto es te traes una de las mates y descartar los dragones en la mano si las tienes o te traes al dragón y lo volvés a enviar al cementerio para poder obviamente usar el segundo efecto en la fase de batalla realmente no te afecta nada porque lo que tienes el cementerio lo vas a poder volver a la fase de batalla exacto después parlor a 2 esta carta si descarta de la baraja el cementerio pero no solo monstruos sino cualquier carta dragón mail esto en que nos sirve no solamente para mandar a los dragones grandes sino para también mandar una trampa que más adelante les voy a mostrar después lo funde la baraja ¡ay mi favorita esa! solo una porque el efecto es bueno pero puedes hacer mejores cosas con tu normal sumon en esta baraja pero un mileo de tres cartas y como repite esta carta esta baraja es más puro dragón mail obviamente usamos una porque hay que tenerlas todas después otra carta muy importante para esta baraja la enfermera esta carta lo que permite cuando entra al campo revivís una de las dragón mail de nivel menor básicamente la bajas y si tenés a la buscadras en el cementerio las volvés a traer tenés dos materiales un link dos básicamente o para fusionar y traer a una de las dragonas grandes ahora vamos con su forma de dragones hernos dos copias carta importante revive relleno le permite bajar por especial cualquiera de las dragón mail chiquitas además de que eso le permite descartarse el cementerio y no se necesita explicación porque eso es tan útil todo lo que se manda al cementerio se va a volver al campo el efecto de las chiquititas no se pierde nada en lo honesto de la baraja descartas estas cartas son efectos rápidos se descartan de la mano y aumentan en 2000 el ataque de cualquier dragón mail en el campo básicamente la descartas le aumentas el ataque a una y si tenés ya sea a la kitchen o a la chamber eso les permite volvértelo al campo y obviamente cuando se termina el battlefield devolverlo a la mano es un honesto reciclable no necesita más explicación que eso lord part tiene un muy buen efecto la descartas nega los efectos de una carta en el campo hace target lo cual lo hace un tanto esquivable pero si te enfrentas a algo como no sé un borrelo o qué otra cosa o o alguna otra carta que tenga efectos que sea cuando se emboca o que se activen en el campo vos bajas esto desactivas esto y lo negaste totalmente baiteas negaciones del oponente exactamente de nuevo el fund de la baraja jejeje mi favorita la forma grande de la favorita del dueño del canal efecto la descartas y elegís dos cartas y tarjetas una carta en el cementerio tanto tuya del oponente y las regresas a la baraja básicamente le sacas cementerio al oponente saca recursos eso va para ustedes golden lords no ahora vamos con el soporte de la baraja no necesita más soporte que esto no necesita explicación toda baraja dragón usa una de estas cosas mirá brilla mucho ay está secreto que rico ahora en esta particular baraja yo uso algo muy muy injusto para la mayoría de los decks el caído de almas carta que en esta baraja es muy poderosa no solamente es dragón lo que lo permite usarse para bajar cualquiera de las otras fusiones del extra de además de las suyas sino de que puedes usarlo para fusionar cartas del oponente para hacer más jugadas es una disque super poli de 1800 de ataque exactamente que encima la puedes traer al campo por efecto de tu chamba no 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 perdón me equivoqué jajaja después hand traps no es un peor de campos rompe el campo y en caso de que y te permite iniciar el combo del albas o grita en el vídeo anterior explique por qué me gusta usar esta carta no drol logan birr no necesita explicación estunea muchos decks de hoy en día ahora magias y trampas empezando por las magias una de las cartas principales de la baraja solamente se usa una copia porque no importa lo que le pasa a esta carta esta carta es reciclable no solo por su efecto sino por el efecto de otra carta que ahora después les voy a mostrar es buscable es buscable y tiene la particularidad de que esta carta cuando la usas para fusionar no te trae solamente tus fusiones Dragon Mage sino cualquier monstruo que sea Dragon ya sea tu FG de Dragon Starving Venom Borrel Furious y si tienes de nuevo al albas en el campo o en la mano puedes bajar sus fusiones porque una de las fusiones es Dragon que es básicamente el principal que inicia todo el combo el loop el albio el albio sí ahora soporte de la baraja hospitalidad lo que hace es básicamente renace el monstruo para monstruos Dragon Mage también obviamente lo puedes bajar de la mano y vos puedes elegir enviar de la baraja al cementerio una carta que sea del mismo atributo pero diferente nivel que trajiste al campo con esto básicamente te manda el dragón grande de la versión chiquita que hayas bajado o la versión chiquita del dragón grande que hayas embocado usando esto una carta excelente para usar en esta baraja tres copias después Dragon Mage welcome esta carta lo que tiene la perk tiene tres efectos muy poderosos el primero aumenta el ataque en todos los monstruos en mi lado del campo por cartas Dragon Mage o sea que básicamente podrías tener un aumento de 500 para todos estos monstruos o 400 si es que tienes otra cosa y tus Dragon Mage si controlas dos te permite recuperarte cartas Dragon Mage del cementerio a tu mano como la fusión como había dicho antes esta carta te la recicla las chiquitas si alguna termina en el cementerio y no la necesitas ahí las magias y las trampas como la tidy o la hospitalidad esta carta te las recupera y si esta carta es destruida por el resto de ese turno tus monstruos Dragon Mage no pueden ser tarjeteados con efectos es el efecto que nadie nunca sabe y lo rompen con confianza y después se encuentran con que no pueden seleccionar nada por efecto exacto una carta de cuidado ya sea que esté en el campo o fuera de él ahora como ya vieron al albas obviamente Branded Fusion carta extremadamente rota manda los materiales ya sea de la baraja de la baraja mano campo al cementerio mandas al querido albas y algunos de los materiales ya sea que sea de luz o oscuridad o lo que necesiten en ese momento explicatorio para toda baraja que fusiona la buena super polina no se puede negar llamado de la tumba no necesita explicación harpy feather duster no necesita explicación ahora las trampas Dragon Mage Tidy esta carta también tiene dos efectos muy buenos el primero retargeteo una carta del oponente y una Dragon Mage mía y las regreso y las regreso a la mano y si está en el cementerio se puede remover para revivir un monstruo Dragon Mage super versátil exacto ahora una carta que solamente recomiendo usar una copia es muy buena sirve para desestabilizar tableros y encima también es una buscadora tiene el efecto y es tarjet de una carta Dragon Mage y una vez que va a la mano se activa uno de los siguientes dos efectos o regresas una carta de magia trampa del oponente a la mano o me traigo una carta Dragon Mage a la mano mía de la baraja es una carta infinita puede usarla tantas veces quieras una vez por turno y tiene al igual que la Tidy que me olvidé de mencionar es que ambas triggerean también el efecto de las fusiones y después de soporte Solenshutment no necesita explicación negador genérico el buen negador genérico ahora vamos con el extra D dependiendo de lo que tengas a mano usarías 2 a 3 copias de esto yo uso 3 porque es una carta absolutamente rota es el omni negador del deck exactamente es un omni negador que encima cuando deja el campo por su efecto precisamente te deja a su versión semi-humana en el campo tiene la peculiaridad de que esta carta puede revivir monstruos Dragon Mage en la Standby Face no en la mía no solo en la mía sino en la del oponente también y le da recursos en los dos turnos exactamente ese además es un monstruo de 3500 eso ya lo hace muy poderoso como obviamente tenemos a la versión dragón la baraja misteria completa si, su versión chiquita que se juegan muy bien en combo porque su efecto también se activa durante la Standby Face el efecto de esta es que durante las Standby Face vos podes seleccionar un monstruo en el campo y revivir un monstruo que sea un nivel mayor o menor que el monstruo que tarjeteaste también tiene el efecto de que cuando se regresa una carta de monstruo Dragon Mage a la mano destruye una carta en el campo el efecto de revivir es por una vez por turno pero el efecto de destruir es cada vez que una carta Dragon Mage se regrese a tu mano y destruye cartas del oponente obviamente haciendo target lo que lo hace un tantito lento pero es un efecto que puedes usar siempre si igual te genera un montón de controles esa carta exactamente un combo básico que se hace con estas dos si es que están las dos en el campo una revive durante la Standby Face y como se revivió y hay un monstruo en el campo se activa automáticamente el efecto de esta porque de nuevo repito en la Standby Face y puedes revivir un segundo monstruo básicamente en una Standby Face si tenías dos pasaste a cuatro el buen soporte es Tarvin Venom no pude conseguir todavía un Borrell Fusion tenía un FGD pero es un espacio gastado porque ahora les voy a mostrar que es lo que sigue en la baraja pero es Tarvin Venom es tarjet de super poli ahora ya vieron que tenía Branded Fusion ya vieron que también uso Alvas obviamente si uso esas dos esto era lo que podían esperar que aparezca en el Strader Alveor carta rota una vez que entra permite fusionar lo que nos permite sacar tres posibles opciones de esta baraja Brigad monstruo que recupera a Alvas no se puede romper y matar es lo que rescata la baraja en caso de que las cosas se vean muy difíciles Lube León Extendedor del combo también permite fusionar y permite fusionar y lo principal del motor Alvas Mirror Shade carta extremadamente rota una vez por vuelta remueve una carta enviando fusiones que incluyan Alvas al cementerio y si esta carta deja el campo hace Rey Geki Cabe mencionar que lo que mandes al cementerio generalmente te va a generar una búsqueda al final del turno exacto y el buen token triplicado y una maga oscura para que se deleiten un poquito eso sería todo, los regreso con el dueño bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos en la proxima y nos vemos en el próximo video